Prácticamente yo puedo decir que fue una administración ausente. Nosotros tomamos la administración del conjunto desde el mes de octubre del año pasado, donde se realiza la primera asamblea de copropietarios convocada por FH, la constructora, el propietario inicial. Ellos convocan a su primera asamblea, allí se elige el consejo de administración y nosotros de forma organizada formamos un presidente, nos conformamos como conjunto y como personería jurídica. Ahí arranca el proceso para Girasoles. Hemos mejorado en muchísimos aspectos, hemos mejorado en el tema de vigilancia, en el tema de aseo, que había prácticamente un aseo ausente, no se veía el aseo en el conjunto, obviamente con una administración con muy pocos esfuerzos. Hemos tratado de poner lo más que podamos de nosotros, hemos nombrado un administrador con todas las capacidades, quien a su vez tiene una persona allí, una persona que viene manejando el personal del conjunto, manejando la contabilidad. Hemos tratado de darle claridad y darle visibilidad al conjunto, al interior, para que todos los residentes y todos los copropietarios tengamos un buen beneficio de esta nueva administración. Realmente llevamos dos mesesitos y vamos a ahorrar solamente tres porque aprovecho para informarles que el día 18 del mes de marzo a las 8 am en el Colegio Departamental Manuel Ayara de Gaitán será la primera asamblea de este año, del año 2018. Sabemos que han tenido ustedes algún tipo de problemática con la constructora de este conjunto y también queremos resaltar el trabajo que ustedes como comunidad han realizado de formarse y arreglar entre ustedes una Junta de Acción Comunal que los represente. ¿Cómo va el trabajo con la comunidad? Pues realmente nosotros hemos conformado un consejo de administración que corresponde a lo que es el conjunto cerrado. Pues nosotros hemos estado trabajando realmente de frente con la constructora. Nosotros inicialmente empezamos un empalme con ellos con bastantes dificultades. Un empalme que realmente la constructora a nosotros no nos dio la cara. Nosotros tuvimos que arrancar de ceros. Nos entregan un conjunto con un déficit. Nos entregan un conjunto con 410 mil pesos en la cuenta bancaria. Nos entregan unas cuentas por pagar a la vigilancia por valor de 22 millones de pesos. Nos entregan unas cuentas por pagar a la empresa de aseo, la señora, la empresa Aceprovic, la empresa, perdonen la cuña, la empresa que es la empresa que nosotros contratamos para hacer el aseo en las torres, una factura de 12 millones de pesos, entre otras muchas más. Entonces nos entregan un conjunto totalmente en déficit. En donde durante unos 4 años no se hizo ni un solo aumento a la administración. Entonces nosotros pagamos una administración realmente muy baja porque durante 5 años no se nos ajustó ni al IPC ni se hizo un aumento voluntario y los gastos del conjunto son mucho mayores a los ingresos. Tenemos ese pequeño déficit que esperamos sea resuelto en la próxima asamblea de este año. Bueno, ¿usted cómo cree que los beneficia a ustedes como comunidad la construcción y la pavimentación de la carrera aquí? No, totalmente, un beneficio total para toda la comunidad, lo estábamos esperando y pues afortunadamente gracias a la administración municipal, a las empresas de Ecopetrol que han tomado conciencia y se han dado cuenta que sí ha habido una afectación en esa vía por parte de este tránsito pesado que son las tractomulas, pues realmente era algo que estábamos esperando, que toda la comunidad, no solo girasoles estaba esperando, sino también geranios, llano del Tunjo, atalaya del Tunjo, cerezos, todos estábamos esperando que esta oportunidad de arreglar esta vía tan importante para el municipio se diera. Realmente estamos muy complacidos de estar en esta reunión y de poder enterarnos que va a ser muy pronto el arreglo. Sé que se van a presentar algunas dificultades en tema de movilidad, pero tenemos que ser conscientes que vamos a tener un poco de incomodidades, pero vamos a tener muchos beneficios a futuro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por permitirme y darme la oportunidad de hablar por este importante medio de comunicación.